Lo que está pasando con el chat, Amanda, es el programa de la Comisión Central, en esta reunión con nosotros. Hay una discusión. Y ahora que uno nos lo vota y ahora vamos a conocer su próximo Ombudsman, no todos los miembros del Parlamento se sientan en el chat. Esa es la oportunidad para los miembros que no están en el chat, si preguntan si están en el chat. No se va a... Ya, se aceptan realmente discusión antes de que de mis cosas. A través de mí siempre te avisa, te dejo mi discusión, si la Comisión hace falta y quise un worker. Pero antes de adelante, si la Comisión no escucha, no hace entrevista, no hace profil psicológico, no hace tu suerte y asesmenta, si no viene con un worker, no hace tres nombres, no tiene casi ni, 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 ni. El Parlamento no se siente de ninguna entrevista, no hace ningún reporte fuera de lo que ahora es representada en el chat, y se da base en nuestra petición. Entonces, yo creo que bien, desafortunadamente, el proceso es de politizar desde que el gobierno de mi país rechaza y amienda, que lo ha protegido el Ombudsman de acuerdo a la justicia. Nos queda protegido el Ombudsman en creer en la Constitución y de una gente para funcionar. Pero ya, nuestra política está lo que está. Y ahora que uno nos lo vota, ya no me lo conoce quien tiene dos candidatos en el restante, lo está el Ombudsman. Lo voy a preferir para el Parlamento, está unánime de IBCI, me da duda que se lo sosodé, de esa hora que nos tengo en guarda para el Votoshow. Señor Mansur, si de posibilidad por decir, la que nos hagan dos personas que están a ser nombrado, y si es la que le den, ¿a otra manera que estábada a haber pasado, o hay algún cambio después de reunión aquí, mirando que no se unenco, está el número uno, número dos, número tres, y esa que cambia, entonces, ¿quién están a? No, entonces, la señora Cathy Pascal y la señora Juraima Bryson, no tienen dos candidatos en el restante, no tienen otra manera, y voy a dar la comisión. Entonces, eso es lo que más es, pero el Parlamento está libre para que las personas que piensan, que es el candidato más fuerte, y no necesariamente más se está concediendo con la comisión. Aunque me pregunto siempre, ¿qué es la base de que el Parlamento va a decidir algo otro? Mirando que nosotros no hay ninguna información, nosotros no hay otra parte del proceso, nosotros no hay otra entrevista, nosotros no hay otra parte, pero el Parlamento tiene libertad para que sea un día o dos candidatos, y no necesariamente sigue la orden de la comisión.